Saludos amigos, en esta ocasión hablaremos de la transacción, el megacambio que se realizó en Lidon entre Leones del Escogido y Gigantes del Cibao, donde 8 jugadores estuvieron involucrados. Esta es la mayor cantidad de jugadores que está involucrada en una transacción, en un cambio, entre franquicias en Lidon en los últimos 19 años, desde el 2001, cuando Toros y Leones precisamente, realizaron una transacción que involucró a 11 jugadores entre ellos llegaron a los Leones Adrián Beltré, Miguel Batista y a los Toros de los principales que estuvieron llegando fueron a Maurita Demasco, también José Café Herrera, Félix Heredia, en fin. Este megacambio tiene las figuras principales en cuanto a talento de Wander Franco y O'Neal Cruz Franco que es el principal prospecto del béisbol, el torpedero de los Rays de Tampa Bay, de 19 años, sobrino de Eric Willi Gaibard y que ha asombrado a todos con su disciplina en el plato, un jugador que ha recibido más boletos que ponches menos de 60 ponches en más de 600 turnos oficiales ya en sus dos temporadas en Ligas Menores y que fue incluido en el grupo de 60 jugadores para la temporada de Grandes Ligas ahora estará él, uno imagina, en el grupo del escuadrón de táctilos que pueden ir llamando para ingresar al roster de 40 del mismo modo sucedió con O'Neal Cruz que no tiene esa vistosidad, ese nivel de talento que es Franco, pero O'Neal es un torpedero que se ha caracterizado por su estatura un jugador de 6'7 es lo primero que notan mucho cuando lo ven, no es común de hecho no hay jugadores de 6'7 que han jugado en el campo corto así consistentemente y el caso de O'Neal es un jugador con bastante poder, con buena defensa muchos incluso creen que tiene con que mantenerse en la posición número 6, bateador zurdo que ya en las últimas temporadas ha estado con los Piratas, originalmente firmado por los Dodgers y llegó a Pittsburgh en la transacción que involucró a la revista Tony Watson ya hace unos 3 años ha estado jugando en AA, en clase A fuerte y es un jugador que puede generar mucho poder con su bate, con buenas habilidades defensivas, es un jugador de más edad que Wander Franco tiene 21, 22 años y un muchacho que puede beneficiarse de esas dimensiones del Julián Javier en caso de que pueda jugar con el conjunto, los Leones reciben a un jugador que puede impactar de inmediato, independientemente no ha jugado en ligas menores más allá de clase A fuerte pero las condiciones especiales que tiene este muchacho de su plan de trabajo como lo ejecuta en la caja de bateo, muchos escuchan a analistas especializados, dice que está adelantado su época en cuanto a como él examina el juego, los ajustes que hace en la caja de bateo puede impactar con su ofensiva es un prospecto que tiene la herramienta de bateo, de contacto en 80, en la escala 20-80, es decir, lo máximo, también un jugador que puede generar poder con su bate, conectado ya a 20 bolas cercas en estas dos temporadas de ligas menores y un jugador también por encima del promedio, corriendo las bases, puede brindarle muchas le puede generar muchas carreras al conjunto del escogido de diversas formas jugando ahí en la parte izquierda del infil, unos nuevos del recogido que se ha caracterizado en esta temporada muerta por ir agregando jugadores con un grado de atleticismo alto jugadores del medio del cuadro, que puedan jugar más de una posición con buen ojo en la caja de bateo, o sea que puedan seleccionar bien sus picheos que puedan tener buen porcentaje de envasarse pero estos no fueron los únicos dos jugadores incluidos, hablamos de ocho al inicio también al conjunto de los leones llega Riner Cruz el caso también por parte del escogido de Roberto Caro, un jardinero Riner Cruz es una revista que lo han visto en muchas campañas con los gigantes del Cibao, Riner Cruz más de diez años ya de servicio como profesional y en Lidón también ha actuado desde hace más de diez temporadas y un jugador que tiene una particularidad de que no tolera cuadrangulares en Lidón ha lanzado más de 50 episodios en las últimas cinco campañas sin permitir vuelas cercas con una gran cantidad de ponches una proporción de ponches elevada, limita a la oposición a un bajo promedio de bateo no permite muchos hits, si tiene en su contra que es un relevista que se descontrola en ocasiones y esto prueba que los jugadores que envase en su mayoría o en una gran porción es por transferencias pero es un jugador veterano, probado, con experiencia en diferentes ligas ha lanzado en México, en Venezuela, en diferentes circuitos minoritarios en Estados Unidos, también en grandes ligas ha estado también lanzando para la selección española en las eliminatorias y en el clásico mundial de béisbol y en el béisbol japonés por un par de temporadas ya tiene 33 años de edad en el transcurso de la temporada de Lidón que se avecina, estará cumpliendo los 34 y es un lanzador veterano que se une ya a figuras que tiene el escogido como el caso de Jumbo Díaz, Fernando Rodney también que anda por ahí, esos relevistas eficientes de más de 30 años por ahí también está Alquimedes Caminero que tiene un buen repertorio para abanicar a bateadores y le da solidez a esa parte final de los partidos con el aspecto del relevo también Roberto Caro, que es un jardinero que se desempeña sobre todo en el Jardín Central pero que ha tenido experiencia en la sequina de los jardines también, un veterano de ligas menores 8 años tiene ya en los circuitos minoritarios con diversas franquicias jugó en AA la pasada campaña un jugador que se caracteriza por tener un porcentaje de envasarse elevado por encima de AA 370 su porcentaje de envasarse histórico que corre bien las bases a la hora de robar ha tenido varias temporadas de más de 30 bases estafadas un jugador que no genera poder que sus hits, sobre todo, provienen de contactos no tan sólidos rodados también, donde aprovechar la velocidad para llegar a las bases y los boletos, como bien hablaba de porcentaje de envasarse es una fuente muy esencial para llegar a las bases puede ser un jardinero que pueda suplir una necesidad situacional del escogido para entrar como una garantía defensiva al final de las entradas o al final de los partidos, quiero decir también como ese corredor emergente para robar una base o anotar desde segunda en un partido cerrado y por qué no dependiendo de cómo vaya su evolución en el invierno quizás lo veamos agotar más apariciones al plato de lo que uno tiene pensado pensado, es un jugador, como dije, que tiene mucha experiencia en Ligas Menores esto le ayuda a comprender el entorno de Lidon porque muchos lanzadores que vienen a Lidon, nativos e importados son producto de las menores de esa categoría, sobre todo de AA donde ha estado experimentándose caro por ejemplo, la pasada campaña estuvo enfrentando a muchos lanzadores que han actuado en Lidon como Jonathan Aro también Marcos Diplán Mauricio Cabrera el caso de Jorge Alcalá es decir, que cuando él esté en Lidon no estará en un escenario tan desconocido para él con relación a los lanzadores que están enfrentando así que es una buena adición por parte del escogido que, claro, tiene figuras claves en los jardines el caso de Luis Liberato que ha sido una garantía defensiva el resurgir de Melqui Mesa también a su momento cuando entre Franchi Cordero en fin puede ser o se vislumbra que sea una pieza que le brinde más profundidad a los jardines en la parte del picheo aparte de Griner Cruz también llegó el jovencito por parte de del conjunto de los gigantes del Sibao fue rastreado el año pasado en la novena ronda y ya entonces llega a las filas escarlatas y me estoy refiriendo a Diego Cordero sobrino de Francisco Cordero que pertenece a la organización de los Cardenales de San Luis estuvo lanzando este clase A media y clase A corta en la clase A media fue dirigido por Eric Almonte en 2019 un lanzador zurdo con capacidad de ponchar que muestra un repertorio variado con una bola rápida que ronda por las 90 92 millas un cambio de velocidad por encima del promedio que muchos scouts elogian bastante cuando lo ven lanzar y también un slider tiene que seguir agregando más peso a su anatomía para ir ganando también unas millas de velocidad y tener más estamina en los partidos viajar más profundo pero es una pieza que no ha sido común en los leones en las últimas campañas un lanzador abridor zurdo a excepción de Dennis Romero el conjunto escarlata ha tenido que importar muchos lanzadores abridores y dentro de ellos están los zurdos es un lanzador que tiene apenas 22 años de edad es decir que brinda muchas esperanzas en cuanto a su disponibilidad en las temporadas posteriores no solo la que viene para el conjunto de los leones y vamos a ver cómo sigue su evolución en lo que es el sistema de liga menores de los cardenales de San Luis en el caso de Wander Franco muchos se preguntan si jugará o no con los leones hay que recordar que José Gómez Frías es el gerente general del escogido pero también trabaja como scout para la organización de los Reyes es decir que existe un vínculo ahí y según lo que se rumora hay muy buenas posibilidades de que Franco pueda jugar con los escarlatas en la próxima campaña a los gigantes además de lo que destacamos de la parte de O'Neill Cruz un bate sólido con poder hacia los canales y que puede jugar una buena defensa en el campo corto llega también Carlos Pimenter José Cisneros es otra pieza que llega a los gigantes y Randy César Cisneros que anteriormente estaba con los gigantes fue su equipo original en Lidon no le fue tan bien en esa etapa tuvo temporadas donde permitía un alto volumen de hits también de extra bases y no cumplía con su trabajo a la hora que lo llamaban ya viene de tener mejores temporadas en las últimas campañas con los Leones independientemente de que en el Gran Robin no le fue tan bien pero en la serie regular fue el lanzador que mejora proporción de ponches respecto a boletos tuvo es decir que fue bastante eficiente en cuanto a ponchar bateadores y otorgar pocos boletos es un lanzador que apenas tiene 30 años de edad le queda bastante todavía por demostrar el promedio de edad de los relevistas en Lidon es muy alto y los relevistas élites ustedes lo ven que andan sobre los 30 en el caso en el caso del mismo Jumbo Díaz Francisco Fernando Rodney quiero decir Néstale y Félix Wilfrun Obispo Ramón Ramírez Jairo Ascensio en fin es una edad óptima para los relevistas una pieza que le puede garantizar solidez en esas entradas finales para un relevo de los gigantes que fue junto al de las estrellas de los peores la pasada campaña también la adición de Carlos Pimentel que te da la versatilidad de abrir y también relevar en los partidos hacer un relevo largo o también situacional es un el lanzador que claro no ha tenido el mismo desempeño que en sus temporadas de nivel cuando incluso estuvo ganando premio al lanzador del año y eso pero es una pieza que puede todavía aportar tiene 30 años de edad no le ha ido bien como muchos lanzadores en el Julián Javier ya habrá un manejo estratégico por parte de los gigantes pero lo cierto es que todavía tienen que aportar a la liga Pimentel a un nivel ya reducido y esas son de las piezas que han estado también tratando de fortalecer los gigantes lanzadores nativos para no crear tanto la dependencia en los importados y por el lado de Randy César un jugador que en algún momento estaba teniendo una experiencia interesante en las ligas menores de los mellizos de Minnesota incluso implantando la marca de más partidos de hits consecutivos más de 40 partidos consecutivos pegando de hits ya luego de eso los leones de la oportunidad pero él no tiene ese rendimiento en la liga dominicana esperado y él tenía una buena oportunidad a pasar la campaña en cuanto a Adelis Rodríguez consigue el contrato para Japón y ahí ya hay una competencia abierta para la primera base pero lo cierto es que jugadores como Nelly Rodríguez y también Edwin Espinal tuvieron mejor desempeño que él en esa posición número 3 tuvo experiencia en México también tanto en la liga de verano como de invierno ya se lesionó en verano cuando estaba con los guerreros de Oaxaca es una apuesta interesante a que pueda reencontrarse con ese desempeño ofensivo que tiene y un jugador que se adecua a esas características que está persiguiendo Jesús Mejía como gerente general de los gigantes de jugadores o perfiles que se adecúen a las características del entorno allá en el estadio Julián Javier donde la bola viaja más rápido que en otros estadios y el caso ya de esta transacción 4x4 yo creo que hay que evaluarla de diferentes maneras con esos prospectos de calidad hay que ver el impacto inmediato que puedan tener tanto Neil Cruz si puede jugar y Wander Franco y ya lo otro piezas que pueden agregar profundidad en posiciones que ambos equipos han estado requiriendo más material y piezas que podrían resultar beneficiosas como el caso de Grandi César por los gigantes y también la situación de Roberto Caro por Leones de los escogidos al igual que el jovencito el lanzador Diego Cordero para este y más videos que estaré publicando te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube activas las notificaciones para poder estar al tanto de cada vez que suba un video y claro me puedes preguntar cualquier cosa por los comentarios siempre estoy atento ahí para responderles ¡Gracias!